Hola relajados sean, bienvenidos a un nuevo video donde va a estar reaccionando al capítulo 5 de Saikonoshi en Shokuwa Tsuchuji Bueno en otro capítulo vimos que este Noe y Arma tuvieron un encargo que después salió mal podríamos decir Porque los que dejaron el encargo iban a mimir pues a este Noe y Arma Que al final no lo lograron y pues hasta tuvieron más dinero de lo que era ¿no? Pero bueno También vimos un poco de este, de esta arma que supimos que realmente no es su abuelo el asesino legendario Y realmente hasta lo mandó a mimir we, que pedo we Y también vemos que esta arma quiere tal cual estar con este Noe y se nota que no lo va a traicionar ¿no? Por lo cual pues vamos a ver que tal este capítulo, si les gusta esta reacción no olviden poner su relajado like Suscríbanse y compartan el video para que estén más relajados Y también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Ahora si relajados vamos con la reacción Y ahora Bueno empezamos cabrón eh No me das que cambie de apariencia Uy no manches Suporta también que no parece que estuviera ahí Atemolizó a todo E-Tray Hugo, Copedia El Tirit El Tiritero A ver, a ver, a ver Lo que sí que sí que enteran eh Estar cargando eso Y corriendo No mames Y me entré uno por la mañana Ala, a ver Bueno es que los entrenamientos del abuelo se estaban cabronos Ser un abuelito adorado Me hacía pasar un infierno Pero se ve mamá de Noel ¿no? A pensar que solo puede bufear a las A su equipo Pero bueno Hola virgo Bueno no se mutaba eh El abuelo Yo no se si yo aguantaría un entrenamiento así eh No se ustedes Así le quedé mucho trabajo Jodudo Eso sí fue a gozar Cuando le dijo eso Arma Jodudo ah ya están separados jajajaja está armado en lugar de what? WTF? nada va con todo que pedo se te va con lo quilla eh? jajajaja 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 jajajajaja 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 un cabezazo ah le di un cabezazo jajajajaja 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 bueno que cuando hace algo de una venganza está bien cabrón el noel eh? jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias! Evita que los nuevos hagan lo mismo. A menos a uno más. Me pregunto quién será, ¿eh? Que no sé si le gustó la meta de la idea de esta arma, ¿eh? De alguien más. Saca el potencial de un buscador. 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 Bueno, pues sí lo malgastó. Saca el potencial de un buscador. Pero sí, no es una vida de orador que puede acabar con los no muertos. Saca el potencial de un buscador. 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 lo envió a la virga así que quiere que un prisionero se una a él quiero demostrar su inocencia y eso sí es que se está acabando eso sí por ser mi mejor cliente una droga un buen subidón pero puede provocar un aire increíble apuñalamientos últimamente una rama de la familia Luciano Albert Gambino es un tipo muy peligroso es un tipo muy peligroso bueno si que comen a esta alma eh bueno si que comen esta alma eh bueno si que comen esta alma eh A poco frecuentes. Oye, fue sincero. ¡Para una belleza como tú, chica! Piensa que es mujer, güey. ¡Para una belleza como tú, chica! ¡Para una belleza como tú! ¡Para una belleza como tú! Gracias. Uy, si lo esquivó, eh. Está acabando el tipo, eh. Este bebé cómo se mueve Noel, eh. Subcrase de los exploradores de lejano oriente. España. 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 La grey de los exploradores de los exploradores de los exploradores de leer Enведa tu casa. Otro que va a descrutar. Uy, además que ya tendremos a otro, eh. Que está cabrón, eh. ¿Está descrutando, miembros, no? ¿O tu desobediencia? Un trato de vasallaje. Con dos objetos mágicos, el vasallero debe obedecer al poseedor del anillo. Según Namu y su escrabo. No, otra vez piensa que es mujer héroe. No. 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 Es que no podía seguir allí. Yo gestionaba el coliseo grandestino de la familia Allenberg. Fue un lobando de parte del beneficio del jefe. No, mami. Si, su cartel sigue en la plaza. Bueno, que para él no era una cita, pero bueno. Jejeje. No, 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 no. No, 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 no. Uy. No, 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 no. no me necesita mía sueldo eso me será mío lo voy a matar what the fuck uy tal caso de quien está no está con Noel, sin nadie más bueno relajados espero que les haya gustado esta reacción bueno este Noel ya está pensando en quienes van a ser sus demás compañeros uno de ellos es un prisionero que ahí si no se como lo va a lograr pero bueno y el otro pues es un escravo estamos ahí viendo si mandaba la chucha pues su dueño no hay quien sabe y vemos que esta alma como que no le gusta la idea que tenga más compañeros este Noel y hasta dice que si tiene uno lo va a mandar la chucha what the fuck, celos eh pero celos bien cabrones pero bueno solo nos quiero esperar la próxima semana a ver que vaya a pasar si gustan también unirse a la plataforma moderada donde hacemos directos de Duna Sabina totalmente bienvenidos y si gustan también unirse a nuestro grupo de discord abajito en la descripción este link cuídense mucho relajados nos vemos hasta la próxima bye 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 y